Quality Engines, elestímulo.com, presenta Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión, quien les habla, Omar Lugo, junto con nuestros invitados abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta oportunidad tenemos el gusto de darle la bienvenida una vez más a José Guerra, economista de reconocida trayectoria académica y profesional. Él fue director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela y recientemente ha sido electo en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática como candidato a diputado, además por un circuito muy importante porque representa sectores populares del Valle y Coche. Bienvenido, profesor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación y es un gusto verlo por acá. Me llama la atención fundamentalmente cómo logró en su campaña permear desde la academia, desde la economía, que es un sector tan duro, para un sector popular como es el Valle y Coche, conseguir una nominación para las elecciones legislativas. ¿La gente hoy en día está más preocupada por el tema económico en Venezuela? Bueno, ciertamente logramos incursionar en ese sector. El circuito es el número 4 del distrito capital en Caracas, que comprende las parroquias del Valle, Coche y Santa Rosalía también. Creo que es el Prado de María, Cementerio, Nuevo Prado, Los Castales. ¿Es Granada Onda, Santa Mónica? No, no incluye Santa Mónica. Es Avenida Nueva Granada, entre otras. ¿Sector popular? Hay clase media del sector popular. Bueno, ciertamente logramos que el tema económico se hiciese digerible para la gente, entendible para el ciudadano común, que vio básicamente en mi candidatura, por lo menos en esta primaria, a alguien que le pudiese explicar la naturaleza de la crisis económica que vive el país y que le pudiera aportar igualmente soluciones. Nosotros hicimos una campaña muy intensa, que básicamente consistió en mucho volanteo, reparto de volantes, luego visitas a las residencias y a las casas de la gente, el llamado casa por casa hicimos más de 100 conversatorios, y los fines de semana eran recorridos por los sectores más populares, donde prácticamente no llega el gobierno, sectores muy, muy empobrecidos, la población del sur oeste, de la ciudad de Caracas, y tratamos pues de llegarle con ese mensaje de cambio, que es lo que creo yo que está instalado ahorita en el imaginario del venezolano, está cansado de esta situación de crisis tan aguda que está viviendo, y las consignas que yo he esbozado, reflejan ese descontento de la gente. Recordemos que en Venezuela, la constitución es clara sobre las atribuciones del Parlamento, que son tres, la de representación, la de contraloría y la de legislación, la de elaborar leyes y propuestas legislativas para ser aprobado. Yo creo que sobre la base de esos tres grandes potestades de la Asamblea, montamos nuestra campaña y recibimos el 96% de los votos, equivalente a unos 9.500 votos de la masa electoral que sufragó ese día, que en el caso de nuestro circuito, el Valle, Cochi y Santa Rosalía, está sobre el promedio nacional. ¿Cuánto fue la asistencia de la gente al voto? Bueno, te dije, yo saqué 9.000. ¿La abstención? ¿Cuánto fue? No, la abstención es muy alta porque es una elección primaria, y acuérdate que el padrón electoral no distingue si es opositor o si es gobierno, es una elección general. Hay votos, más o menos el voto más duro, más estructurado de la oposición, logramos sacar del padrón electoral algo así como el casi 10%. Se puede proyectar algo de este resultado, de esta tendencia para zonas mayores, es decir, una campaña electoral de los candidatos, de la oposición o del gobierno, ¿podría basarse en este problema de la economía que hoy por hoy, según las encuestas, supera a la inseguridad o la violencia ciudadana entre los problemas que más acosan a los venezolanos? Bueno, de hecho, esa va a ser mi campaña. Yo voy a basarme en donde está mi ventaja competitiva, que es el tema económico, que es el tema más acuciante, para el ciudadano común. Yo voy a lanzar una nueva consigna, que la adelanto en este programa. Una de mis consignas en la campaña va a ser por el acceso libre a los alimentos y medicinas, por un país sin colas. Esa es mi campaña. Eso recoge, creo yo, el sentir de la gente. La gente está fatigada de las colas. Hay un video famoso que se hizo viral recientemente de una protesta ciudadana en el Valle, promovida por sectores sociales que expresan el descontento que tiene la gente con la saturación de las colas. La gente está indignada con el problema de las colas. Ahora se ha agregado el tema de la basura, se ha agregado el tema, obviamente, de la inseguridad, como usted lo mencionó. Pero yo creo que el gran tema es el tema económico. Ahorita, la crisis severa que vive la economía venezolana, que tiene dos aspectos. Uno, lo caro que están los productos, con una inflación de más de 100%, y luego el tema de la escasez de productos. Son dos cosas, que no se consigue, y cuando se consigue está muy caro. Y yo me voy a basar en eso. Yo no voy a salirme hasta distrayéndome en otros temas, cuando ese es el tema fundamental, y el tema que yo más conozco. Entonces, voy a explotar eso como mi atributo, y como mis facultades, como mis virtudes como candidato, en un momento en que el país vive una crisis económica muy severa. José Guerra ha tenido una carrera académica, profesional, como también conferencista, consultor. No es una carrera política hasta ahora. ¿Es una lección para los políticos de carnet, estos que han pasado toda la vida con aquella retórica vacía, que han tenido poca capacidad de conectarse con lo que le pasa a la gente? Bueno, obviamente, el político de oficio, el político profesional, tiene sus méritos. El mérito es dedicarle la vida a esto. Pararse, no hay domingo, no hay sábado, no hay vacaciones, es la política diaria. Yo he estado vinculado a la política, pero no a la política práctica, a la política activa. El proselitismo. Sí, exactamente, no a la búsqueda del voto. Yo busqué votos para otros, ahora he buscado votos para mí. Y en ese sentido, pues, está una experiencia novedosa para mí. Creo que una de las cosas que la gente más valora es que yo soy una cara nueva. Nunca he sido candidato, primera vez que soy candidato. Y la gente está comprendiendo que eso puede ser una ventaja, tener una persona que venga, no de la política activa, sino viene de afuera, en este caso, de la profesión de la economía, y más concretamente ser docente universitario, y la ven como un atributo. Porque, no obstante, que el docente es mal pagado, subestimado por las autoridades, por el Estado venezolano, hay una valoración social hacia el maestro, hacia el profesor, justamente por el esfuerzo que hace en educar, en transmitir conocimiento, y formar las nuevas generaciones. Y ese es un atributo que yo también voy a manifestar y voy a exponer como un atributo de esta candidatura. Vamos a volver después de esta pausa sobre estos problemas acuciosos de los venezolanos. Esto es Análisis Venezolano con el profesor José Guerra, economista y ahora candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, a las elecciones legislativas de finales de este año. Esto es Análisis Venezolano, regresaremos en breve con ustedes. Quality Engines Autosel Si no tienes Social Security, ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país, y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 Northwest, 36th Street, Miami. www.quality-engines.com Quality Engines Autosel Elestímulo.com Noticias que te mueven Baracars, rental car, alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos, www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde, y por solo 5 dólares. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral. Dronic Solutions Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral. Dronic Solutions Vanguardia Tecnológica Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami Té para Tres. Un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. Té para Tres, a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche, en el Paseo de las Artes. Los esperamos. Té para Tres.